Vecinos y turistas disfrutaron un año más de la tradicional noche de embrujo de Manilva. La calle Mar se vestía de gala para acoger las actuaciones programadas por el área de turismo bajo la tenue luz de las velas. En los escenarios se sucedieron las actuaciones del cuadro flamenco de la bailadora manisbeña Daniela Ramos o la del cantador Ángel de la Morenita, acompañado por Juan Belmonte a la guitarra. Me llena de orgullo de que aquí en mi pueblo les gusten como bailo, lo que hago y que ellos también se emocionen conmigo. Es lo que más me llena de cariño y de sentirme aquí en casa, en mi pueblo. Es muy especial que mi profesora sea la que me esté dando las palmas, la que en parte me ha encaminado el camino y me ha enseñado muchísimas cosas que a día de hoy yo me siento que cuando bailo me veo reflejar mucho en ella y en su forma de bailar. A continuación llegaba el turno de Inmaculada Paniagua y su orquesta, además del lienzo de Mi Baile, espectáculo de danza de José Franco y la actuación de Antonio Baraca y Ana Soto. El evento contó con una gran participación de público que no quiso perderse esta noche de embrujo organizada por el área dirigida por Dean Tyler Shelton. Además del mencionado Edil, también asistieron el alcalde de la localidad, José Manuel Fernández, el primer teniente de alcalde Agustín Vargas y otros miembros del equipo de gobierno. Vamos a salirla.